mis hermosuras hermosas como están espero que estén muy contentas y el día de hoy vamos a ver 10 consejos para elegir marido y vamos a empezar como siempre hablando de dios lo más importante en esta vida es dios ala ala como ustedes saben es el mismo dios para todos incluso en las biblias árabes el nombre de ala viene igual ok mis hermosuras lo primero que quiero decirles es que busquen a un esposo que no sea el esposo perfecto sino que sea perfecto para ustedes o sea no perfecto como ser humano sino la persona que se acople mejor a ustedes a lo que quieren a lo que buscan a sus necesidades a sus gustos a sus deseos es bien importante y por eso en estos 10 consejos les voy a decir cinco cosas que deben evitar a toda costa así cinco cosas que no hagan esto y cinco cosas que sí deberían hacer claro todo de acuerdo a mi punto de vista recuerden mis hermosuras hermosas que ustedes son quienes toman la decisión yo solamente les doy algunos consejos pero de ahí en fuera es la vida de ustedes y mi consejo número uno es que tengan paciencia la paciencia es la clave del éxito y es bien importante que entiendan o que entendamos todos que el matrimonio es algo muy importante y no podemos nada más casarnos con cualquiera entonces tener paciencia significa esperar con una actitud positiva mientras estamos esperando mientras este asunto se soluciona no hay que casarnos nada más con alguien porque me ofreció matrimonio y ya sino que hay que tomar en cuenta toda una serie de cosas para que el matrimonio sea exitoso a largo plazo no nos casamos para divorciarnos nos casamos con la idea de formar una familia a largo plazo por eso es muy importante tener paciencia eso significa que tenemos que esperar a que ala a que dios nos dé a la persona que es indicada para nosotros no es a la persona perfecta sino a la indicada ok mi siguiente consejo es no permitas la violencia algo que yo he visto mucho es que muchas chicas vienen y me piden consejo y me dicen es que él me llama gorda chaparra prieta es grosero conmigo me deja de hablar me bloquea eso como las relaciones a distancia y hay algunas que ya viven por ejemplo con el habibi o con el enamorado antes de casarse y les pega las humilla les dice grosería les impide que vean a su familia ustedes son quienes tienen que mantener su equilibrio emocional es de ustedes de quien depende que pidan ayuda y que no se casen con una persona que ya les maltrata si ese hombre es un maltratador va a ser un maltratador después no crean que va a cambiar cuando se casen y no crean que va a cambiar cuando tengan hijos quien te maltrata hoy te va a maltratar mañana cuídense por favor el siguiente consejo que es un consejo que les doy así como que en todos mis vídeos no viajen solas miservosuras en verdad no viajen solas este es un consejo que dan incluso en los aeropuertos internacionales es un consejo que te dan en las embajadas no viajen solas hay personas alrededor del mundo que no son musulmanes que o que si son musulmanes no lo sé o sea esto no depende de la religión ni de áreas hay esto está sucediendo en américa en europa en diferentes partes del mundo donde las mujeres están siendo maltratadas están siendo prostituidas están siendo secuestradas y están siendo violentadas de muchas y variadas maneras y eso lo pueden evitar si no viajan solas mis hermosuras nunca jamás vayan a viajar en secreto a espaldas de su familia pidan ayuda contáctense con la embajada de su país no viajen solas hagan las cosas de buena manera el siguiente consejo súper importante mantengan una relación pura local significa no y bajo ninguna circunstancia tener intimidad fuera del matrimonio y esto va dirigido a dos cosas una a las personas que ya estás que ya están casadas y que están teniendo un romance no o sea mejor ocúpense de su matrimonio a las personas que tienen un romance con un hombre que ya está casado pues eso no está bien o las personas que están comprometidas pero que ya tienen intimidad con su habib y con su enamorado antes del matrimonio no lo hagan en verdad hay una parte donde el corán dice que los hombres buenos son para las mujeres buenas y las mujeres buenas para los hombres buenos y si queremos un buen matrimonio tenemos que ser una mujer buena y para esto viene enlazado el siguiente que es nada de janky-panky o sea yo he visto que muchas de ustedes vienen y me dicen es que mira yo tengo mi habibi de arabia saudita mi habibi de egipto mi habibi de pakistán mi habibi de la india y mi habibi de timbuktu no y no sé entre cuál de todos ellos me voy a decidir para casarme o sea no lo hagan no lo hagan volvemos a lo mismo si yo quiero un hombre bueno tengo que ser una mujer buena lo mejor que yo pueda o sea no es lo mismo lo que va a ser mi hermana mi vecina de enfrente mi mamá mi tía o quien sea que lo que puedo hacer yo pero yo puedo ser la mejor versión de mí misma el siguiente es no se casen en secreto el matrimonio dentro del islam es un asunto público hasta cierta hasta cierto punto pero el matrimonio la boda es algo público quien te diga que es que en el islam tenemos un matrimonio que se llama el matrimonio urfi y el matrimonio temporal y el matrimonio cunchi cunti y el matrimonio que en árabe significa no eso no es cierto no es cierto el matrimonio es algo público no se casen en secreto y no permitan que su esposo las mantenga ustedes en secreto hay es que sí pero como tengo una primera esposa y tú vas a hacer la segunda entonces yo no le digo y entonces en secreto no 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 permitan que las mantengan en secreto o sea si por un lado nada de que ustedes andan ahí de janky panky haciendo cosas que no se deben pero tampoco deben permitir que a ustedes les hagan eso o sea es un pecado es un pecado grave en el islam esto de casarse en secreto es algo que no es parte del islam y es algo que ustedes deben de tomar en cuenta sale entonces nos portamos bien y también le decimos a la otra persona que se tiene que portar bien con nosotros lo mejor es tener la misma religión si la verdad es que si si es cierto es mejor tener la misma religión por el que miren mis hermosuras la verdad de las cosas es que el matrimonio en donde sea es algo complicado ustedes han visto dentro de su familia los vecinos la gente a su alrededor tiene matrimonios complicados si o no siempre hay dificultades en el matrimonio entonces si a eso le aúnas que tenemos diferente cultura venimos de diferentes países y además tenemos diferente religión eso lo que hace es aunar dificultad a la dificultad que ya de por sí es dificultosa cómo vas a criar a los niños en qué religión los vas a criar o sea cuáles son las ideologías qué tipo de matrimonio cómo cómo vas a sostener la casa todas esas cosas son cosas que hay que tomar en cuenta desde antes de casarse no ya así como que hay al momento de que ya tuvimos tres hijos y ahora sí vamos a discutir si los hijos van a ser católicos o van a ser musulmanes eso no es una buena idea lo mejor es que tengan la misma religión volvemos a lo mismo estos son consejos que yo les doy ustedes al final saben lo que hacen y lo que no hacen y lo que decidan y lo que es mejor para ustedes yo nada más les doy algunas ideas ustedes hagan lo que quieran involucren a la familia esta parte es bien importante mis hermosuras el matrimonio no es sólo cuestión de dos personas dentro del islam se incluso el corán lo dice que cuando haya una dificultad así muy muy grande antes de pensar en el divorcio lo primero que debemos pensar es en sentarnos y platicar con la familia alguien de la familia de él alguien de la familia de ella y que traten de conciliarse es por eso que es tan importante porque es como el el base la base y el fundamento de la sociedad en su conjunto empezamos por la familia y de ahí en adelante una familia y otra familia y otra familia forman una sociedad sana entonces esa parte es importante involucrar a la familia que él pida la mano de ustedes que ustedes conozcan a la familia de él hagan planes realistas esta parte porque se los digo mis hermosuras porque la verdad es que los matrimonios internacionales muchas de ustedes tienen amoríos a la distancia no y resulta que el chico no tiene trabajo ustedes tampoco él no tiene dinero yo tampoco y entonces la verdad es que los matrimonios internacionales a la distancia son muy costosos por otro lado lo que les decía hay somos de diferentes religiones hay es que yo soy con cactus y ella es un globo pero todo va a funcionar porque yo no la quiero lastimar y entonces plom de verdad tenemos que tomar en cuenta las cosas que son mejores para todos enamorarse no es nada más como caer en un hoyo del que ya no puede salir uno debe tener cierto control sobre su corazón y decir bueno es que a esta persona la amo porque además es una persona que es es una buena persona para mí para mi futuro para mi vida para mi religión no es nada más como que hay pues es que me habló me dijo hola cómo estás te amo y me quiero casar contigo y ya lo acepté no y no me importa si no tiene dinero ni futuro ni estudios ni nada o sea piensen que esto o sea ese hombre con el que se quiere casar va a ser el futuro padre de sus hijos es algo muy importante a considerar y por eso hay que involucrar a la familia y hay que hacer las cosas de la mejor manera algo también muy importante mis hermosuras es elijan que tenga el mismo nivel de religiosidad que ustedes esto porque yo he visto que se quejan mucho por ejemplo una chica que dice es que él no me deja salir de copas no me deja salir al club yo tengo 25 mejores amigos y todos son hombres yo quiero salir con ellos y ir al cine y el hombre resulta que pues quiere estar pasársela rezando y ayunando y pues eso no me gusta no y no me lo permite y no sé qué si ustedes buscan alguien que tenga el mismo nivel de religiosidad si yo rezo cinco veces y es reza cinco veces entonces es maravilloso para ambos si a mí me encanta salir y no sé qué y a él le encanta salir y no sé qué pues eso es maravilloso pero muchas veces una chica que es como muy conservadora consigue un chico que es como muy reventado muy fiestero muy no sé qué muy no sé qué tanto y eso al final es la receta para los problemas de por sí ya sabemos que el matrimonio es difícil entonces busquen una persona con su mismo nivel de religiosidad si yo soy muy religiosa busco un hombre muy religioso si si yo soy muy poco religiosa busco un hombre que sea muy poco religioso en verdad eso es parte bien importante o sea si es parte de los consejos que a mí me parecen muy importantes al momento de tomar una decisión de con quién nos vamos a casar y bueno mis hermosuras hermosas vamos a terminar con lo mismo con lo que iniciamos pídanle permiso a dios hablen con dios y recuerden que dios les ama si el día de hoy en este momento se dieron cuenta que están en una relación abusiva que no vale la pena déjenlo por la causa de ala por la causa de dios entiende que dios te ama por encima de lo que te puede amar cualquier persona en el mundo confía en dios entregale tu corazón y tu alma a dios y confía que dios se va a hacer cargo de tus asuntos y te va a poner a la persona que sea mejor para ti y mis hermosuras hermosas esos fueron mis 10 consejos que ya no fue supo si fueron 10 y fueron 8 o si fueron 12 espero que les haya gustado por favor no dejen de suscribirse compartan si creen que alguien les va a gustar den like comenten y nos vemos hasta la próxima